Es así, el día de hoy hemos recibido la información de la caída de una joven de nombre Nayar Arguello Medina Ortiz, de nacionalidad brasileña, ella cuenta, tiene 18 años de edad, por lo que fue traída hasta este lugar, pero ya sin signos vitales, fue diagnosticada por el médico forense y el mismo refirió de que la misma presentaba secreción hemática de aspecto espuma y como probable causa de muerte una lesión pulmonar aguda, edema pulmonar con antecedente de crisis hemática. Es así, fue una falta de oxígeno, lo que le llevó a que ella tenga un desmayo, un desvanecimiento, cayendo al suelo ya y después se constató su deceso. No porque ella tenía en su mano, también conocido como Ventolín, tiene otras denominaciones, pero esa es la más común y ya no surta efecto cuando la crisis es muy aguda. ¿La consecuencia de la caída no fue entonces la causa de muerte? No, no fue porque en el cuerpo no fue encontrado ninguna herida de consideración, tanto en la cabeza como en las extremidades. En el momento de su fallecimiento, ¿ella estaba con alguien en su motocicleta, estaba sola? Tengo entendida que estaba sola, se iba en busca de una amiga que salió de su trabajo y le pidió para que le traiga hasta su casa. Entonces, ¿es una muerte por enfermedad autora? Es así. ¿De oficio se le entrega el cuerpo a los familiares? A su hermano se le entregó, porque la mamá no está en condiciones en este momento, pero sí se le entregó a un hermano mayor de edad. ¿Finalmente usted entrega su guardia en la fecha de otro? Sí, a las 7 de la mañana ya he entregado mi turno.